Continúa el escándalo por el supuesto asesinato de una niña de ocho años en la ciudad peruana de Huancayo. La menor fue encontrada sin vida la noche del 31 de diciembre entre una maleta frente a una sede de la Universidad Nacional del Centro. La niña salió de la clausura de su colegio el pasado viernes, pero regresó sola a la institución educativa pues había olvidado un libro y fue entonces cuando desapareció. Su madre reclamó hoy junto a numerosos simpatizantes frente a una sede de la policía local, exigiendo respuestas por la muerte de su hija. Allegados a la familia culpan al padre de la menor, alegando que hace tiempo fingió su propia muerte para no pagar la manutención a la fallecida y sus dos hermanos. Según las primeras investigaciones, la menor habría sido atacada sexualmente y luego asfixiada, por lo que el caso ha sido tomado por un equipo especializado en homicidios de la Policía Nacional del Perú, enviado desde Lima. Medios locales aseguraron que ya hay orden de captura para un familiar de la menor, pero no revelaron su parentesco ni su nombre.